¿Eso es así? Siempre. ¡Oh puta! Yo creo que la Super es del tronco. Yo no. Yo creo que es del tronco. ¿Eso es el tronco mejor? ¡Montos. ¡Adiós! 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 ¿Qué es eso? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Morros mucho! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Quieres dar split? ¡Vale para el camión! ¡Vale para el camión! Este gajo no tiene fonios por eso no se preocupen ¿Qué es eso? ¡No muro! ¡No muro! Estos están mismo en Disney ¡No muro! ¡No muro! ¡Echo era una botlog! ¡Tancheron! ¡Então vas! ENVas de pagar el France Builder ¡No muro o90 e perdón el PV! ¡Ey ¡化 many vistas! ¿Puedo atacar conmigo? Yo que solo puedo ¿Qué te hablas? ¿Vas a hacer barulho para madera? ¿Estás ofendiendo mis amigos de madera? ¿Ele ahí es grande para madera? ¿Vas para la que pasas a las grifas encima del mundo? ¿Estás quieto? ¿Más lo que es este barulho que estoy a escuchar? ¿Sí? ¿No tienes un rabón a hablar conmigo? ¿Estás fome? Estoy a ficar con fome ¿Tás no picoco? ¿Vou sacrificar el café? ¿Vou sacrificar el moelo? ¿Estás bérbado ya? ¿Mando? ¿Mando? ¿Qué es esto? Los amigos de este servidor, oh Dios, juegan bien, juegan muy bien, juegan muy bien. O SK me dio patos para ti, estar en un bronce lobby, apanhar estos jugadores así que juegan bien. El ABBA debe estar tan chateado en este momento, por causa del loadout. No, 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 no. Los jugadores, los ovejos y los ovejos. Esto. Es un problema. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no.